Disculpadme que no se habla al almenio y tengo que hablar en español, pero cuento con Lili para poder hacer la traducción adecuada. Baratzez, me alegro de que no se habla al almenio, tengo que hablar en español, pero cuento con Lili para poder hacer la traducción adecuada. Quiero agradecer en primer lugar al ministro la organización de esta convocatoria y él habernos invitado a participar en ella, a la vez que a vosotros, a los medios que venís para transmitir al pueblo almenio las novedades del proyecto AMSAT. Y también Agarik, que con su presencia sigue conectando la ciencia de primera línea con la tecnología y la empresa. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? Me gustaría comentar cuatro puntos. Empezando por qué estamos hoy aquí. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? El centro se constituye con las tecnologías más avanzadas y cumple dos funciones básicas. El primero es la operación diaria del satélite y la bajada de datos en una red de antenas en el mundo. La segunda función es la construcción de un data hub, de un centro de datos para la utilización y explotación de todos los datos del territorio digital armenio para todo un conjunto de aplicaciones y sectores, incluido el propio gobierno. El segundo tema que quiero comentar. El segundo tema que quiero comentar después del centro de control es el capítulo científico. El segundo tema que quiero comentar. ¿Cuál es la primera pregunta? El tercer tema que quiero comentar. El tercer tema que quiero comentar. El tercer punto es un punto de visión estratégica. Armenia no ha decidido comprar un Mercedes último modelo. Armenia ha decidido establecer una fábrica de Mercedes. Y por ello, Zatlántis se ha establecido en Armenia y ha constituido Zatlántis Armenia para el desarrollo largo plazo de esa tecnología en el país. Y el cuarto y último punto son los usuarios de esta tecnología. Anunciamos que a inicios de primavera realizaremos una primera workshop con usuarios en Armenia, tanto del lado de la utilización de los datos como del lado de la capacidad de desarrollos de tecnología de información. Comenzaremos por el sector de la agricultura. Y con estos cuatro puntos cedo la palabra a mi compañero Javier, que puede darnos unos datos un poco más precisos sobre la situación actual del proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.